Estos últimos días se ha vuelto a hablar sobre todo el tema migratorio y es que Público.es, por ejemplo, ha publicado un artículo que se llama La industria del control migratorio en tres minutos. Pero es que además vimos ese documental el domingo pasado. La inmigración, la movilidad humana, es posiblemente una de las mejores noticias que pueden tener los estados en sus políticas de prosperidad y de desarrollo. Todos los estudios económicos sugieren que la inmigración genera más productividad, crecimiento de la economía, beneficia a los países de destino. Donde se volvía a nombrar el tema se explicaba que es importante y que no es en cuanto a las pensiones. Nosotros hemos calculado que cada inmigrante regularizado, de ese casi medio millón de inmigrantes que ahora viven en la irregularidad, si fuesen regularizados aportarían de media cada año unos 3.500 euros netos a las arcas públicas por los impuestos que pagarían. Pero sobre todo, y esto es lo fundamental, los migrantes lo que hacen es alimentar la base de nuestra pirámide demográfica. España es un país que envejece de manera acelerada. Cada vez va a haber más jubilados y cada vez menos trabajadores para costear esas pensiones. Necesitamos mucha más inmigración. Se calcula que en términos netos unos 200.000 inmigrantes cada año. No hay ninguna manera, ninguna manera, de que tú y yo cobremos una pensión si no recibimos en nuestro país muchos más inmigrantes de los que ahora tenemos. ¿Cuál es el tema humanitario o no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y se ha publicado además un nuevo informe que se llama Frontex, el guardián descontrolado. Es un informe por causa. Es una fundación que está analizando todo este tema y casi todos nos estamos basando en ellos para hablar de estos temas en España. ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí. Y si aún no están suscritos, por favor, háganlo y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de toda la información que publicamos todo el tiempo en el canal. Como les decía, por causa hace investigación periodismo sobre migración ha publicado un nuevo informe que se llama Frontex, el guardián descontrolado. Búsquenlo porque será muy importante. Tiene temas, nos explican qué es Frontex, la evolución de los recursos, la industria del control migratorio, los lobbies que hacen en la industria, el incómodo peaje de los derechos humanos. Es un informe muy, muy completo. Aquí está el índice. Pero además de esto, es importante que hablemos un poco sobre el artículo que se publicó en público.es y que se ha hablado mucho gracias al documental que se ha publicado el fin de semana pasada, donde nos vuelven a decir a todos los que vivimos y pagamos impuestos en España. Hay mejor forma de hacer las cosas. Se necesitan migrantes para pagar las pensiones de las personas que en este momento estamos trabajando y que estamos buscando un mejor futuro acá. No solo migrantes, también españoles. Y se nos explica más o menos cuál es el meollo del asunto de por qué se crean estas noticias en la televisión que vemos. Cómo se nos están metiendo por todas las fronteras. Atención. Cuando se habla de inmigración irregular, la gente inmediatamente tiene la caricatura de un hombre negro saltando una valla, de un marroquí en una patera. La realidad se parece mucho más a la mujer con la que convives en casa cuidando a tus hijos o cuidando a tus padres, que son la inmensa mayoría de los inmigrantes en situación irregular. ¿Qué partidos políticos sacan provecho de esto? ¿Qué empresas sacan partido de esto? Porque esto no es nuevo. De esto ya hemos hablado en muchísimos de estos videos anteriormente y me encanta es que medios de comunicación mucho más masivos y grandes también hablen de estas cosas. ¿Qué dice este artículo de público? La industria del control migratorio en tres minutos. ¿Qué es la industria del control migratorio? La industria del control migratorio es un negocio multimillonario financiado con dinero público de usted y mío y que surge a raíz de las políticas antimigratorias que son del todo tontas. Dicho de otra forma, se trata de un nuevo mercado en el que un reducido grupo de empresas obtienen ingresos vendiendo al Estado todo tipo de productos y servicios relacionados con el control migratorio como vallas fronterizas, cámaras de seguridad, alambradas de concertinas, centros de reclusión de migrantes, cies, eticates, radares, barcos uniformes, traductores, guardias de seguridad y un largo etc. La mayor parte de este negocio se concentra en el perímetro fronterizo, a pesar de que 8 de cada 10 migrantes irregulares acceden a España a través del aeropuerto. Total de migrantes sin papeles que llegan a nuestro país, ¿qué porcentaje es el que entra por Ceuta, Melilla o las Islas Canarias? Una parte muy pequeña. En realidad, la inmigración irregular en nuestro país es una inmigración esencialmente latinoamericana, es una inmigración que entra en España de manera regular o de manera legal, es decir, gente que tiene derecho para venir como turistas, por ejemplo, o que vienen como solicitantes de asilo y en donde, pasado el tiempo, se expira ese visado que tienen de manera temporal y caña la irregularidad, lo que se llama la irregularidad sobrevenida. El público, además, tiene acá varios especiales acerca del tema. Este artículo es supremamente importante que lo busquen porque podrán encontrar muchísima información y enlaces directos a los temas que les decía, los informes sobre inmigración muy importantes y donde ratifican todo lo que hemos hablado en este canal desde hace muchísimos meses. Después nos pone un apartado que dice, ¿qué sabemos realmente sobre la industria del control migratorio? Sabemos que es una industria muy influyente, plagada de puertas giratorias y cuyos ingresos crecen a toda velocidad. Sabemos que es un negocio que prioriza el beneficio de un grupo reducido de empresas frente a los derechos fundamentales de las personas migrantes y de todos nosotros porque habría mejor forma de invertir ese dinero. ¿Te he escuchado decir alguna vez que la política migratoria de España no solo es inmoral, sino que también es idiota? ¿Por qué? Porque es una política en donde algunos lo pierden todo, pero la inmensa mayoría ganamos mucho menos de lo que podríamos ganar con un sistema más racional. Pero que no aportan soluciones porque parte de una premisa errónea. La supuesta capacidad de los gobiernos para frenar el movimiento de personas sin aceptar que la migración es un fenómeno inherente al ser humano y un derecho humano, por cierto. También sabemos que sabemos muy poco sobre este negocio. En España solo conocemos la punta del iceberg de este negocio debido al secretismo y la opacidad que lo rodea. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, las autoridades mantienen bajo secreto buena parte de los contratos públicos de negocio antimigratorio. Sabemos que miles de contratos se adjudican a ello y muchos apenas distan de unos euros del límite legal que obliga a concederlos por concurso público. Un tema también importante para revisar, puede haber o no, no se sabe, pero pareciera que hay muchísimos negocios de amistades, quién sabe si corrupción acerca de eso. Sobre el terreno, ese secretismo se traduce en situaciones anómalas en democracia. Por ejemplo, los periodistas podemos entrar en cárceles, hospitales e incluso edificios militares, pero estamos vetados en los centros donde son recluidos los migrantes, uno de los nichos más rentables de este negocio. En Por Causa hemos analizado los contratos públicos y publicados del gobierno central, los que no están bajo secreto salvo un par de excepciones. La mayoría son de los ministerios del interior, fomento, trabajo, inmigraciones y defensa. La mayor parte del dinero se usa para reforzar el perímetro fronterizo. A nivel estatal, la partida que menos fondos recibe es la destinada a acogida e integración. ¿Quién gana con la industria del control migratorio? 10 multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la inmigración. ¿Cuáles son estas grandes empresas que se benefician de este negocio? Hay una concentración enorme. Hay 10 empresas que se llevan prácticamente dos terceras partes de todo el dinero que hemos localizado de la industria del control migratorio. Y ahí hay nombres muy conocidos como Indra, como Amper, como Eulen, como ACS. Empresas que están en otros muchos sectores, pero que son claves en la industria del control migratorio. Pero luego es sorprendente cuando uno ve el relatorio completo de las empresas que están en esta industria encontrarse con nombres como Telefónica, como El Corte Inglés. Empresas que son perfectamente cotidianas para los ciudadanos y que juegan un papel también importante en algunos de estos sectores. Airbus, Europa, Navantia y Ferrovial. También hay empresas que eran pequeñitas y que gracias al negocio antimigratorio se han convertido en corporaciones con presencia internacional. Vosotros habéis destapado contratos curiosos y este es uno de ellos, Albertis, una filial de ACS. En 2016 recibe 6,8 millones de euros por prestación de servicio de socorro para la seguridad de la vida humana en el mar. Pero es que al año siguiente recibe 29 millones de euros, cuatro veces más por el mismo servicio. ¿Esto cómo se puede justificar? Este es un negocio creciente, este es un sector que recibe mucho dinero, que cuenta una historia de la inmigración como amenaza y como problema y que exige mucho dinero de la Unión Europea para mantener lo que está haciendo. Ninguna de estas empresas accedió a responder a nuestras preguntas. Seguiremos intentando. En este negocio también salen ganando largas listas de exaltos cargos públicos y por causa han logrado identificar 122 puertas giratorias. En este caso, la mayoría son del Partido Popular y del PSOE. Se podrán imaginar por qué entonces no hay algún interés desde ciertos partidos políticos para regularizar a las personas acá, sabiendo que traerían un beneficio y por qué hay partidos políticos además que se crean buscando este miedo, que crean las mismas empresas que están beneficiándose de la migración. El artículo continúa, los informes están acá y tienen enlaces a algunos de estos informes. Sería importantísimo que pudieran revisarlos. Si no les gusta leer o no encuentran los informes, busquen también el programa del domingo pasado donde se habló de este tema porque es supremamente importante y dicen verdades que ya hemos dicho acá, pero dichas por otras personas que tienen supuestamente más credibilidad. Así que, ya saben, seguimos apoyando y seguiremos en las calles convocando y diciendo a las personas que tenemos que unir esfuerzos para luchar por el beneficio de todos los migrantes en España, por esas campañas antiracistas, porque se entienda bien este problema y el gobierno por fin haga algo para beneficio no solo de los migrantes, sino de todos los españoles. Gracias por estar aquí, no se les olvide dar un like, suscribirse al canal, activar esa campanita y nos vemos muy pronto por un nuevo video. Chao.